Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a 8 Magazine Vierzo. Hoy arrancamos con toda la actualidad de la comarca este jueves 26, pero también apostamos por el entretenimiento y por supuesto por nuestra sección de ¿pero qué está pasando? Porque vamos a hacer un análisis, un viaje de cómo era la televisión antes, cómo ha evolucionado y cuáles eran los programas más vistos. También estrenamos sección Talento Berciano. Hoy tenemos dos personas que nos van a sorprender y vamos a disfrutar al máximo. Ya sabéis que vamos con las oportunidades antes de dar paso a la siguiente entrevista. Piña Premium, dole avión entera, 3,99 el kilo. Vamos a arrancar conectando con Emilio Carreño, físico. Muy buenas tardes, porque hoy vamos a hablar de seísmos, de terremotos. Últimamente estamos en continuo movimiento. Muy buenas tardes, Emilio. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de un titular que nos parece como poco curioso, ya que la zona del Vierzo ha sido una de las zonas donde más seísmos se han registrado en el último año, en el año 2022. Es una de las zonas donde más seísmos de toda Castilla y León. ¿Esto a qué se puede deber? Y también hablaremos de anécdotas, casos curiosos. Vamos allá. Bueno, realmente tampoco hay que exagerar mucho porque en realidad en la península, quitando el año famoso de la erupción de La Palma, se registran alrededor de 10.000 terremotos, con lo cual estamos hablando de una cantidad pequeña. Lo que pasa es que, bueno, Castilla y León en general tienen muy poca actividad y cuando hay terremotos, y sobre todo si alguno es sentido por la población, pues nos llama más la atención y nos puede preocupar. El primer mensaje es que no existe actualmente ningún indicio de que podamos tener un sismo importante ni en León ni concretamente en el Vierzo. El año pasado, es verdad, que los terremotos que se dieron dentro de la provincia de León están todos situados en el Vierzo. Prácticamente hay 13 terremotos en concreto y dos de ellos fueron sentidos por la población. Claro, como sentir un terremoto, por pequeño que sea y por poco que lo sintamos, como es algo que no podemos hacer absolutamente nada, pues nos causa un cierto temor. Pero, primero, no es muy importante. Toda esta zona, los geólogos, la zona del Vierzo, la clasifican como una gran olla tectónica, una especie de hundimiento tectónico enorme rodeado por montañas. En estas montañas, justo, es donde están las fallas. Y estas fallas, que se clasifican como un tipo de fallas que se llaman inversas, es decir, en dos bloques de una falla, pues una se mueve levantándose por encima de la otra. Y todas las fallas que rodean toda esta zona del Vierzo son así. No nos debe de preocupar. Sí. No es algo que sea preocupante, por supuesto, pero curioso sí, ¿no? Porque estamos hablando de una zona en la que lo que menos te esperas es que haya este tipo de pequeños terremotos, porque vamos a hablar de los grados, ¿no? El terremoto quizás más fuerte que haya podido existir aquí en el Vierzo, ¿de qué año estaríamos hablando? Bueno, tenemos uno el año pasado, en mayo, el 20 de mayo, que originalmente se le asignó una magnitud de 3.1, se ha revisado, es mayor, es de 4.1, fue sentido con una intensidad de 2, es decir, muy poco, y con una profundidad de 11 kilómetros el hipocentro. En realidad, este año, en lo que llevamos de año, solo hemos tenido un terremoto registrado, muy pequeñito, de magnitud 2.0, que no tenemos constancia de que haya sido sentido por la población, pero tenemos ya terremotos en 1829, tengo yo aquí apuntado precisamente, que ya tenemos terremotos de intensidad 4 y 5, es decir, algo similar se ha vivido. Hay que aclarar que para que haya un terremoto grande tenemos que tener una estructura geológica que se pueda mover, una falla, algo que sea lo suficientemente grande para generar, y los geólogos aquí no nos hablan de grandes fallas. Lo único, que sí que es verdad, que si vemos los mapas geológicos y vemos las fallas tectónicas, hay una que se adentra en Portugal y que se para justo hacia el norte en la provincia de León. No es que se pare la falla, es que separan los conocimientos que se tiene de ello, que podría ser a lo mejor causante de estos terremotos, pero que todavía, desde luego, no debe estar suficientemente bien estudiada. Tenemos que decir que también estamos a kilómetros de límite de placas activo, ¿no? Por tanto, no es preocupante. No es preocupante, precisamente, por lo que acabas de decir, estamos muy lejos de las placas, lo cual no quiere decir que no haya. De hecho, hay grandes terremotos en zonas que llaman intraplacas, que están dentro de las placas. Esto es como cuando nos chocamos, imaginemos, con un vehículo, con un coche, una pared, bueno, lo que más sufrirá será todo el frente del parachoques motor, pero también se rompen los cristales de atrás, es decir, que también hay efecto dentro de la placa. Pero estamos hablando de algo muy superficial, afortunadamente no es tan superficial como aquel famoso terremoto de Lorca, que era de muy poca magnitud, fue de 5.1, pero que estaba tan superficial que era prácticamente superficie, un kilómetro. Aquí estamos hablando de profundidades de 11 kilómetros. Claro, uno de los más sonados fue en 1981, ¿no? El de Vega de Espinareda, en el 2006 el de Molina Seca, pero claro, estamos hablando de magnitudes no tan fuertes como los que estamos acostumbrados a ver en las noticias. Claro, los que hemos trabajado siempre con este tipo de terremotos y la verdad no es que no se le dé importancia, porque hay un seguimiento continuado de todo ello, pero como he dicho antes, en la península hay muchísimos terremotos de estas magnitudes y mayores a lo largo del año y además cuando hay una actividad importante en una zona no estamos hablando de 13 terremotos, sino de cientos de terremotos. Hay zonas en la península, yo recuerdo años, en la zona de Baeza, pues aquella zona, Torre Perugil, etcétera, de haber todas las noches 200, 300 pequeños terremotos. Sí, ahora que estás hablando de las noches, ¿no? Que nos preguntaban en muchos casos los espectadores, si realmente por la noche se notan más porque, claro, está todo en tranquilidad o se originan más terremotos pues en ese horario nocturno. No, realmente puede suceder porque se notan más. En cualquier momento. Estamos en un duerme vela o estamos en la cama. Claro, lo vas a notar. No tan más, sino es imposible. Yo recuerdo algún terremoto importante en la provincia de Guadalajara hace bastantes años y de estar yo justo tomando vacaciones ese día, estaba en la cama a primera hora de la mañana y oí crujir perfectamente la puerta y dije esto ha sido un terremoto distante y efectivamente, es decir, que si estamos en una posición muy tranquila y sensibilizados pues oímos más terremotos. Claro, que no es un poltergeist, ¿no? Vamos a ponerle un poco de humor. También, si hablamos de terremotos sonados en Castilla y León, hubo uno hace ya muchos años en Salamanca. Bueno, los terremotos de Salamanca sí que ya son, digamos, que nos dan un poquito más de respeto porque estamos más próximos a Portugal donde sí que hay grandes líneas, grandes escuelas, estructuras que pueden ser susceptibles de originar terremotos. De eso, digamos, que desde el punto de vista científico pueden causar mayor preocupación. Hombre, en todas las zonas también hubiera sido, si es que existiera una minería importante en la zona del Bierzo muy activa, pues nos podrían preocupar, pero serían muy superficiales, pero no a 11 kilómetros de profundidad como son casi todos. Lo curioso es que esto se ha investigado en diferentes universidades, también de Madrid, y yo creo que también para recopilar estas anécdotas, porque ahora podemos hablar de esto como simples anécdotas y por qué se pueden originar, ¿no? Bueno, simples anécdotas y que desde luego es importante tener buenos registros de todos estos sismos, porque, claro, nosotros cuando trabajamos con terremotos lo que hacemos es aprender de ellos. El ejemplo lo tenemos ahora mismo en esto que ha estado en los medios de comunicación estos dos o tres días del movimiento del núcleo de la Tierra y demás, de estos chinos que lo han estudiado a través de los terremotos, del registro de terremotos. Es decir... Interesante. Claro, lo malo de los terremotos ya lo sabemos, que son las víctimas, pero lo bueno de los terremotos es que gracias a que existen y los registramos, sabemos lo que hay debajo de nuestros pies, porque si no, algo que está a 5.000 kilómetros de profundidad no tendríamos ni la menor idea. Desde luego. También querían explicar por qué esta zona del Bierzo es donde mayores yacimientos de oro en su época hubo, de wolframio, diferentes minerales. Decían que esto se originaba también precisamente por estas actividades sísmicas. No, no tiene por qué. Seguramente por explotaciones muy superficiales que pueden originar, y sobre todo antiguamente, con otros medios más pobres, se podrían originar derrumbes y una actividad asociada a la minería. Pero no, no tiene por qué. O sea, que no tendría nada que ver. Tendríamos que hablar con los que han hecho esta investigación. Pues es muy curioso, ¿no? Y sobre todo cuando la gente pregunta acerca de los terremotos, ¿qué es lo que más le suele interesar? ¿Qué es lo que te suelen preguntar? Bueno, siempre a todo el mundo le interesa, en donde tiene algún interés especial, si va a tener o no un terremoto. Y lo que más preguntan, bueno, ¿puede haber un terremoto grande en nuestro país, de esos que vemos en televisión tan enormes? Bueno, pues en lo que es Península Ibérica, digamos que por lo que se conoce hasta ahora de estructuras que hay, el terremoto más grande quizá que pudiéramos tener podría llegar a 6,5 de magnitud, que es bastante importante, pero no es un terremoto excesivamente grande. Podría ocasionar, por supuesto, muchísimos daños. Luego, fuera de la península, pues sí es verdad que en el mar podría haber en la zona frente a Lisboa un terremoto importante, como el de 1755, que sería el caso peor que nos podría ocurrir, que se repitiera ese terremoto, que sabemos que se va a repetir. ¿Se pueden predecir? El terremoto no es que se pueda predecir, pero sabemos que la actividad es continua en esa zona, que posiblemente lo que ocurrió es que hubo dos fallas que estaban una a continuación de la otra, y cuando hubo un terremoto se desencadenó la siguiente, es decir, como si fueran dos terremotos seguidos, se llegó seguramente a una magnitud de 8,5, que es una barbaridad, y recordamos que se originó un tsunami que nos afectó y que ocasionó en la península más de 2.000 muertos. Es decir, y ese peligro, tanto el del tsunami como el del terremoto, existe y es quizá el caso peor que podamos tener. Emilio, ¿qué otros lugares del mundo son famosos por sus terremotos? Porque claro, si ya nos vamos a Estados Unidos, también podemos decir que allí también se originan grandes terremotos. Sí, toda la costa de Estados Unidos. Bueno, la verdad es que sabemos todos, hemos oído hablar de la famosa falla de San Andrés, porque está muy monitorizada y además, para hacernos idea, pues aquí donde nosotros vivimos en la península ibérica, respecto de África, nuestras placas tectónicas se mueven a una velocidad de un milímetro o dos por año, no más. Y estamos hablando de otros lugares del mundo, como Estados Unidos, todo Sudamérica o Indonesia o Japón, donde los movimientos de esas placas alcanzan hasta los 60 milímetros por año. Es decir, casi casi nos sentamos en una silla y vemos moverse las placas. Es decir, es una cajeración. Por eso estos tienen terremotos muchísimo más grandes. Y allí sí que es verdad que se puede hacer un seguimiento de predicción porque, bueno, los GPS que nosotros estamos utilizando en nuestro coche para movernos y demás tendrán una precisión, no sé, pues de un metro o medio metro. Pero los GPS que actualmente se utilizan, que tienen precisión de menos de un milímetro, pues hay cientos y cientos en varias costas de América y también en Japón. Y entonces se puede apreciar cuándo se detiene el movimiento de placas, qué trozo se ha detenido y no se está moviendo y está acumulando energía, y empiezan a predecir los terremotos en esas zonas. En nuestra zona es muy difícil. Es mucho más complicado, lógicamente. Qué interesante. Siempre es un tema que suscita también mucha curiosidad, Emilio. Muchísimas gracias por este ratito, por haber arrancado con nosotros el magazine. Hablaremos próximamente de más curiosidades y también de muchos trabajos tan importantes como es el trabajo de un físico y de un geólogo. Muy buenas tardes. Nos vemos en la próxima y esperemos que dentro de poco sea aquí, en las instalaciones de la Ocho Vierzo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo. Nosotros nos trasladamos ahora sí para hablar de transición energética con Emilio de la Calzada. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, María. Un placer. Bueno, seguimos hablando de nuestro entorno, en este caso también del Vierzo, porque el tema que vamos a tratar atañe a esta comarca y hablamos también de diferentes modelos alternativos. ¿Por qué hablamos de transición justa? Pues, como dices, María, es hablar del Vierzo, pero se nos va de las manos el Vierzo, porque la transición energética nos apela a toda la sociedad, nos apela a la civilización que hemos llegado a principios del siglo XXI. Nos apela a todos porque hemos acabado con los combustibles fósiles. Vamos, no es que hayamos acabado, pero desde luego hemos llegado a su pico, desde luego, en menos de dos siglos hemos acabado con todo eso y entonces, claro, ahora tenemos que buscar una solución a nuestro modo de vida. Entonces, trasciende al Vierzo, aunque sí es cierto que el Vierzo se ve afectado por lo que se ha dado en llamar la transición justa. Esa transición energética. que, bueno, que no parece a mí, vamos, por lo menos no me parece el mejor apelativo de justa, porque básicamente lo que pretende es, pues, si aquí en el Vierzo hemos tenido dos grandes centrales de producción energética, aprovechando la infraestructura de conducción eléctrica, pues, bueno, ahora proveer esas líneas de evacuación a partir de energías renovables. El apelativo de justo sería si realmente eso fuera solucionarnos la vida a los bercianos, por ejemplo, que dijéramos, bueno, pues, vamos a tener gratis la energía eléctrica, vamos a tener empleo por doquier, vamos a mejorar nuestra calidad de vida, pero no es así. Entonces, puede ser justo o puede ser cualquier cosa menos justo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, ahora estamos viviendo los primeros coletazos de las primeras resoluciones que van a intentar conducirnos a esa transición energética. Pero vamos, que no, que lo de justo yo me parece que no es el apelativo para la transición, es simplemente sustituir los gigavatios que proveían gigavatios y medio, más o menos, que proveía la central de Compostilla y la central de Andlares, sustituirlo por esa misma cantidad de energía distribuida en distintas plantas de producción energética, que, claro, no están tan concentradas como eran dos centrales térmicas, sino que hay que distribuir un montón de instalaciones, de proyectos de instalaciones que ocupan muchísimo más territorio. Desde luego, ¿y qué tipo de alternativas podemos encontrar? Porque es necesario, ¿no? Buscar un aliciente y también estamos hablando ahora mismo que estamos viendo aquí los, claro, los molinos eólicos como una alternativa muy poco eficiente, sobre todo para este paisaje, ¿no? Porque ya no solamente estamos hablando de un modelo que solamente daría trabajo a muy poca población, sino que también se está hablando de esa contaminación paisajística. Pues sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que estamos errando, errando de principio. De principio, por lo siguiente, porque estamos pretendiendo, o está pretendiendo la sociedad europea, sobre todo, que es donde estamos circunscritos y donde todos estos parques eólicos pretenden, de alguna manera, abastecernos no solo a nosotros, sino que realmente lo que vamos a hacer es captar energía. España, en ese sentido, es mucho más, tiene una insolación mucho mayor que Alemania, que Francia, que Países Bajos. Bueno, somos el país con más superficie y con mayor insolación. Entonces, el grave problema que vemos desde el movimiento conservacionista es que se está queriendo hacer lo mismo que hemos hecho con los combustibles fósiles, hacerlo con las energías renovables, y no es posible. No es posible. No es posible tan sencillo como que, por ejemplo, la energía fotovoltaica de día es perfectamente utilizable, pero de noche no hay sol. Entonces, no podemos hacer, no es lo mismo que una central térmica que está 24 horas de 24 produciendo, o una central nuclear que también puede estar 24 de 24 horas. La energía, ni la eólica ni la fotovoltaica funcionan en ese régimen, con lo cual, no podemos hacerlo. ¿Qué tipo de alternativas podríamos encontrar? Bueno, pues las alternativas, está clarísimo que la primera es un cambio de mentalidad, de civilización, de sociedad. Es decir, no podemos seguir consumiendo a este ritmo. No podemos plantearnos en un futuro, a lo mejor lo hemos hecho nosotros, los que ya somos mayores, y que se lo hemos hecho en contra de las futuras generaciones, pero no podemos plantearnos irnos de fin de semana a Nueva York a comprar una chorrada. No, porque no hemos tenido en cuenta que esos excesos que hemos estado cometiendo son imposibles de mantener. Desde luego, podríamos seguirlos manteniendo si el petróleo, por ejemplo, fuera interminable, y si además fuéramos capaces de soportar la contaminación, el cambio climático parejo a esa forma de vida. Entonces, soluciones, que hablemos abiertamente de que hay que cambiar el modelo económico, social, de consumo, todo eso. Ya lo dice Antonio Turiel, que trabaja en el CESID, y aparte es un físico que ya se ha adelantado hace unos cuantos años explicando esta situación. Lo que pasa es que es muy políticamente incorrecto decir estas cosas, claro. Yo recuerdo declaraciones del presidente del gobierno, cuando eran los recortes, cuando se habló de que había que cambiar un poco, me dice, no, pero no se va a cambiar nada de nuestra forma de vida. No, hombre, tendremos que ser valientes y decir, no, lo hemos hecho, nosotros somos una generación que hemos llegado hasta aquí, pero que los siguientes no lo van a poder hacer, ni nosotros a lo mejor en esto. Entonces, hay que ser valientes para admitir que el estilo de vida que nos hemos dado con los combustibles fósiles no es posible mantenerlo. Punto primero. Otra solución, plantear que con mucha menos, es decir, que la eficiencia de todos nuestros sistemas productivos, de consumo, etcétera, tienen que ser hiper eficientes. Entonces, tenemos que incidir sobre todo en eso. Se puede ahorrar muchísimo. ¿A qué podemos decir? Has nombrado a Antonio Turiel y él conoce de primera mano estudios que demuestran que con una cantidad muy inferior al consumo actual es posible mantener estándares de bienestar. El año pasado, la Ocho Vierzo, le hicimos una entrevista y nos explicó, estuvo media hora larga, hablándonos precisamente de estas cuestiones y nos dijo, en justo medio de un año, volvemos a establecer conexión y vamos a hablar un poco de cómo están funcionando las cosas. También, hablamos de esa eficiencia energética, de ese aprovechamiento de los recursos y de esa economía circular que también se está proponiendo. Sí, sí. Por ejemplo, todos esos conceptos tenemos que interiorizarlos. La economía circular implica que vamos a tener que plantearnos utilizar los recursos cercanos y ser capaces de hacer el ciclo completo de todo lo que necesitamos, hacerlo en unas cuestiones de cercanía. No tiene... A veces también es otra cosa que no es cosa mía, sino que se dice muchas veces, la fruta es muy buena y es muy saludable, pero si la tengo que traer de Nueva Zelanda, pues pierde cualquier propiedad. Entonces, la economía circular plantea la cercanía, la localidad, etc. Y además de eso, por ejemplo, lo local implica que a lo mejor tenemos también que hacer planteamientos de autoabastecimiento, que es lo que no estamos haciendo. No tiene sentido que, como decimos, España es el país con mayor índice de radiación solar de Europa y que tengamos una implantación por ciudadano muy inferior de energías en nuestros tejados, en nuestras cubiertas, que tengamos mucho menos capacidad de autoabastecimiento que Alemania, o que Finlandia, o que Estonia, o que... Es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, claro, hemos llegado a la cumbre de París, todos los países europeos, unos en una situación ya de captación y de autoabastecimiento, otros muy abajo, otros, pero nos hemos planteado que en el 2050 tenemos que alcanzar todos el mismo ras, es decir, la neutralidad. Claro, eso a quien va muy por detrás, pues la única solución que se plantea en España son los megaproyectos, los macroproyectos, para poder conseguir lo que a lo mejor, si hubiéramos llegado a los niveles alemanes de implantación de energía fotovoltaica doméstica, por ejemplo, que hubiera ya muchas más comunidades que se abastecieran, sino total, parcialmente. En Europa se está haciendo, ¿no? En Europa muchísimo más, muchísimo más. O sea, es triste que estemos a la cola, a la cola, en esa materia. Vamos, claro, si nosotros estuviéramos con un nivel de implantación equivalente a otros países, a lo mejor no era necesario estar planteando tantos gigavatios de megaproyectos, que además esos megaproyectos, muchos de ellos, la sobredimensión que se está haciendo tiene que ver con que el resto de países europeos, que nos han dicho que nos van a dar al país que más dinero nos van a dar, los 140.000 millones de euros de los fondos Next Generation, bueno, pues es porque Europa está pidiéndonos a nosotros, tenéis todos los recursos, abastecednos también a nosotros. Y, por ejemplo, el proyecto de conexión de hidrógeno verde, que le llaman para abastecer Europa, pues al fin y al cabo se va, se pretende, es la contrapartida de tener que nosotros abastecer a toda esa, a toda la población europea, en gran medida, pues en un modelo que no podemos admitir, que no podemos seguir como estamos. Y no se puede sostener, ¿no? Y no se puede sostener. A largo plazo. No. Bueno, también hablábamos de firmas, ¿no?, de personas que también se están oponiendo a estos proyectos que se han creado, porque, claro, esto es cuestión también de porcentajes, ¿no? Si hablamos de porcentajes aproximadamente, ¿cuál sería el porcentaje de personas que se oponen a estos proyectos eólicos, voltaicos? Pues quizá no sea un porcentaje muy elevado de la población, pero sí es cierto que, como la mayor parte de los proyectos están planteados en áreas de baja densidad poblacional, por ejemplo, aquí en El Bierzo tenemos, pues, seis o siete proyectos en los montes aquilianos, hacia la cabrera, ¿no? Hay otro montón hacia la zona de Barjas, hay otros cuantos, otro par de ellos, en la Sierra de Gistreo, hay otros cuantos en la zona del Manzanal, bueno, son zonas con pocos habitantes. Entonces, claro, la contestación no es la misma, no puede ser la misma, a pesar de que, en general, en toda España, en todos los pequeños puntos de España donde están surgiendo estas iniciativas, la gente está diciendo, caramba, es que esto no puede ser así, busquemos otras alternativas, sobre todo porque desde los montes aquilianos o desde la cabrera se va a ir la electricidad a abastecer Valencia o Madrid o lo que sea, porque aquí no tenemos ese consumo, o vamos a estar produciendo hidrógeno verde para que el automovilismo europeo pueda desplazarse. Entonces, no se entiende muy bien, cuando además, también hay estudios que dicen que si realmente cubriéramos un porcentaje muy elevado de los tejados de nuestras viviendas y de nuestros polígonos industriales y de las mismas gasolineras, las gasolineras que están ahí perdidas con esas superficies planas, si todo eso fueran superficies captadoras, podríamos estar aprovechando muchísima energía. Si se utilizaran las vías de comunicación, me refiero a tanto las líneas férreas como las autovías, para conducir la electricidad por ahí, en vez de coger y hacer... Claro, estamos hablando de diferentes alternativas. Bueno, me parece que hasta aquí podemos hacer una buena lectura y que cada uno reflexionemos, y es verdad que nos iba a acompañar otra compañera, así que espero que próximamente podamos preparar también esa tertulia y continuemos, sobre todo, cuidando de nuestro territorio, que es nuestra responsabilidad. Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Vamos a hacer un alto en el camino, volvemos en menos de cinco minutos. Hasta ahora. Continuamos, y ahora sí apostamos por el teatro, vamos a conectar con Jacinto López. Muy buenas tardes, de Rayuela Producciones. Vamos a, dentro de muy poquito ya, mañana, cuestión de horas, vamos a veros con en bucle. Te decía antes, mientras estábamos en publicidad, que lo nuestro sí que es en bucle. Todos los días aquí no paramos, pero creo que el tema de mañana, que nos vais a mostrar en esta obra de teatro que tendrá lugar mañana en el Bérgidum, a las ocho y media de la tarde, es muy interesante. Cuéntanos, Jacinto. Hola, buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, mañana el público de Bonferrada se lo ha encontrado con un espectáculo musical, que lo que va a hacer es contarnos un poco la reflexión y el momento que hasta aquí está nuestra juventud, en este país en los últimos años. Y, bueno, entramos en bucle, efectivamente, donde, bueno, pues ellos, a través de este espectáculo, este musical, nos van a hablar sobre la precariedad laboral, sobre la mercantilización del cuerpo, sobre aspectos que yo creo que son de reflexión para los jóvenes, pero también para los adultos. Absolutamente, ¿no? Estamos hablando de esos trabajos precarios, de la generación más preparada de la historia y que menos oportunidades laborales tiene, la que peores sueldos tiene e incluso, bueno, pues también estamos hablando de ese concepto de valores, cuál sería éticamente moral correcto y lo que no. Y también se juega mucho a través de la danza, del videomapping, ¿no? Porque estamos hablando de esta generación que ya lo tiene totalmente adherido. Y gracias al teatro vamos a reflexionar, ¿no? Por lo menos no vamos a salir indiferentes. Desde luego que no. Es una cantata, es un espectáculo protesta, entre comillas, donde una generación, esta generación perdida, como bien decías, quizás de la mejor generación, la más preparada, la más formada, pues se está enfrentando a un futuro muy incierto, ¿no? Y lo que nos van a hablar estos cinco jóvenes que están encima del escenario es cómo ellos viven el día a día y cómo se enfrentan a, bueno, pues a estos grandes temas, ¿no? Como es, bueno, pues el primer trabajo, el primer sueldo basura, la primera insatisfacción porque no se cumplen tus anhelos, tus sueños, para lo que te has preparado y un poco el público se va a encontrar, bueno, pues todo esto en clave musical, desde luego, y una música muy actual con esto encima del escenario. Sí, y sobre todo, pues apostando por el humor, ¿no?, que también vamos a tener momentos para la carcajada, momentos para la reflexión, pero también para hablar de temas universales y tan necesarios. Se habla mucho del engaño, ¿no? Parece que es como que vivimos en la sociedad del engaño. Sí, en la asociación donde en esta sociedad la mentira, cuando se repite muchas veces, se convierte en una verdad, ¿no? Y esto es un poco en lo que juegan también dentro de la escena las actrices y el actor que interpretan a estos jóvenes. Y desde luego, bueno, pues yo creo que el público va a salir encantado porque hay una puesta en escena rabiosamente joven, rabiosamente actual, donde no hemos reparado en iluminación, en sonido, en escenografía y donde, bueno, es un gran espectáculo y además, no sé si está bien que lo diga yo, pero el talento de esta generación perdida es impresionante. Exactamente, ¿no? Estamos hablando de artistazos jóvenes, pero con, vamos, que nos han sorprendido y que tienen un talento impresionante y si te parece voy a comentar quién nos van a acompañar. Sandra Pindado, Santi Sierra, Rocío Torío, Alba Sanzo, Diana Villalobos y Laura Cocho, bajo la dirección de Nina Reglero. Vamos, unos actorazos de diez que la gente que nos está viendo ahora mismo, ¿no se puede perder esta obra? Pues no, 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 que no se la pierdan porque después de la función, lo que nos está ocurriendo en todos los sitios, acabamos de llegar de Valencia y es que es una función que no te deja indiferente y son de esas funciones como cuando vas al teatro y sales no solamente satisfecho de lo que has visto, sino con ganas de hablar de ello y de reflexionar, ¿no? Nos dejan tantos temas actuales encima de nuestros hombros que esto nos hace que salgamos con ganas de debatir. Por supuesto que sí, además vivimos a una velocidad que es muy difícil digerir todo lo que está ocurriendo, es muy difícil digerir lo que está pasando a tantos jóvenes, ¿cómo gestionan también esas emociones, la frustración? Porque tenemos que decir que muchos de estos jóvenes se han criado, podríamos nombrarlos la generación Disney también, ¿no? Porque es una sociedad un tanto edulcorada que cuando se abre al mundo dice, pero ¿y ahora qué? ¿Qué herramientas nos están dando cuando se supone que estamos formados al 100%? ¿Qué carencias existen? Claro, mira, hay una frase que sale en el espectáculo, que la repiten en varios momentos, que es una generación que lo tenemos todo, pero no tenemos nada, ¿no? Muy buena. Es decir, ellos se han criado en estructuras familiares donde los jóvenes han tenido un acceso a la educación, a la educación superior, se han formado, no les ha faltado de nada, pero en cambio ahora a lo que se enfrentan es a que cuando tienen que salir de ese cascarón y empezar a saltar del nido, se encuentran con los problemas de que alquilar y vivir en una casa es completamente imposible, ¿no? Con los precios que ahora mismo tienen los alquileres o la accesibilidad que tienen los jóvenes a poder independizarse. Por supuesto. Cuando se enfrentan a un primer puesto de trabajo, se encuentran con esa explotación del becario que a veces no se entiende porque hacen el mismo trabajo que los demás, ¿no? Entonces, todo esto, todo esto que rodea, estos ejes temáticos que rodean la obra, lo que nos cuentan y lo que nos plasman es todo ese escenario que existe cuando uno empieza a querer vivir, ¿no? A querer ser independiente. Y esto es de lo que va nuestra función. Desde luego que sí. Yo creo que también es importante el conocer un poco cuál es la sensación que tienen estos protagonistas, cuáles son sus inquietudes y cómo se enfrentan a un mundo un tanto, pues pensamos que están totalmente arropados, pero al final, como decimos, afuera hace mucho frío. Efectivamente. Fuera hace mucho frío. A tu cuenta, mira, este proyecto, que es un proyecto que nace de otro proyecto que la compañía tiene en Valladolid con el Trato Calderón, que se llama La Nave Joven, que nace hace nueve años y es un proyecto para descubrir el talento joven que existe en toda esta generación, ¿no? Ellos, que empezaron con nosotros hace nueve años y ahora muchos de ellos han aprobado sus carreras universitarias, algunos incluso carreras universitarias de estudios superiores en arte dramático, en conservatorio de música. Ellos han sido los que han creado toda la estructura musical. Hay otras cuatro personas que no están en el elenco, que son los autores, que son los que han creado el texto, que también nacen de ese proyecto. El proyecto es una coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid y donde se ha generado una marca joven que se llama La Nave Anco, que está arropada por la compañía Rayuela y sería como el sello joven y donde ellos quieren y queremos también desde esa apuesta por el talento joven, darles calor, arroparles y que sientan que fuera, aunque hace frío, intentamos encender la calefacción. Acabas de decir, y me parece algo fundamental, y apoyar a todos estos jóvenes con tanto talento y también decir que el arte es algo fundamental en nuestra sociedad, que debemos apoyar mucho más el teatro. El teatro tiene que estar presente siempre porque ya sabéis que a través del teatro no solamente podemos jugar y mover conciencia, sino también seguimos aprendiendo y disfrutando, que eso también es uno de los ingredientes mágicos que no pueden faltar. Por supuesto, por supuesto. Desde aquí animamos a todas aquellas personas que nos están viendo que se acerquen mañana, que ya saben que no les va a dejar indiferentes para nada a las ocho y media de la tarde. Jacinto, muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias al Teatro Berkidum por acogernos, que ya llevábamos unos cuantos años sin venir a Ponferrada y nos ha hecho, la verdad, mucha ilusión volver y además con este espectáculo. Por supuesto que sí. Un placer, nos vemos mañana y nosotros vamos a hacer otro alto en el camino y estamos de vuelta enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Talento Berciano, ya es la segunda edición con Luis Toral. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Director del Conservatorio Cristóbal Hafter, que os gusta la cabecera. Nos gusta la cabecera, sí, estamos viendo aquí la introducción muy chula. Claro, porque engloba prácticamente a todos los instrumentos que nos vamos a encontrar por aquí. Un pequeño recorrido por el viento, por la cuerda, tecla, un poquito de todo. Muy bien, muy chulo. Claro, y con esta segunda temporada lo que pretendemos sobre todo es darle voz y cabida a todos estos jóvenes talentos que tienen tanto que demostrarnos y sobre todo valorar el esfuerzo, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar agradeceros, darnos este espacio y esta oportunidad de mostrar aquí lo que hacemos en el Conservatorio. Hoy van a abrir esta sección Patricio y Bea, que ahora les veremos, de viento metal, de trombón y trompeta, y luego irán pasando de diferentes especialidades, a ver si podemos este año hacer visible todo lo que hacemos en el Conservatorio, incluido a lo mejor piano, percusión, algún día si podemos hacer alguna conexión desde allí para que puedan también los pianistas y los percusionistas hacer algo, porque ahí el problema es mover todos esos instrumentos. Pero bueno, el resto vendrán aquí. Es más complicado, pero bueno, como dicen, si Mahoma no va a la montaña... Exactamente. ...y al revés. Bueno, también el año pasado nuestros espectadores nos propusieron que querían hacer un día un mix de profesores y alumnos. ¿Ah, sí? Oye, sería divertido. Eso es novedoso, me estoy enterando ahora, pero bien. Sí, se podría hacer, sí, sí, hacer un grupito de profes y alumnos. Bueno, de hecho, el año pasado el último que se hizo, que conectamos desde allí, de clarinetes, no sé si recuerdas, ahí había profes y alumnos, sí, sí, estaban ya mezclados. Claro, y yo creo que también es un buen aliciente, sobre todo para los alumnos, de ver toda esa trayectoria, cómo vosotros también habéis estado en su piel, os habéis preparado a conciencia y habéis dedicado tantísimo tiempo y esfuerzo. Sí, 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 la verdad que la carrera musical, pues eso, es una dulce condena, es para toda la vida dulce, porque es gratificante si te gusta, pero es una condena porque no puedes dejar de tocar. Si quieres estar en forma, tienes que estar tocando fines de semana, vacaciones, y en fin, es un no parar. Pero yo no sé qué hacéis los del conservatorio para poder reunir todo el tiempo del mundo para hacer tantas cosas, ¿no? Porque la gente se piensa, bueno, es que los del conservatorio se dedican solamente a tocar el instrumento. Bueno, son los que más salen luego. Es cuestión de organizarse, hay tiempo para todo. Sí, es verdad que sobre todo en los últimos cursos tienen mucha carga lectiva, tanto en el instituto como en el conservatorio. Pero bueno, teniendo ganas y capacidad, porque es verdad que los alumnos que llegan a los últimos cursos es porque tienen capacidad, no todos pueden hacerlo, pues bueno, es cuestión de organizarse y se puede con todo. Y luego, como dices, también tienen tiempo para salir de fiesta, que también lo hacen y muy bien. Por supuesto, tiene que haber tiempo para todo. Sí, sí, sí. Bueno, desde aquí también queremos decir que muchos grupos que vamos a conocer a lo largo de estos próximos meses también podrán tocar en fiestas, en diferentes sitios, que yo creo que también eso es algo bonito, porque se tiene que valorar el arte, la música que hacen, y muchos que han pasado por el conservatorio, están ya en lugares muy distinguidos, ¿no? Por ejemplo, en centros de música de Europa, o sea que... Tenemos varios alumnos que han terminado, sí, que se dedican profesionalmente a ello y están tocando o dando clase en centros muy importantes. Es que hay varios, tampoco me quiero... Bueno, por destacar un poco a lo mejor a Alberto Álvarez de Clarinete, que está en Suecia, está de solista en una orquesta de cámara, y luego, bueno, hay varios, unos cuantos. Y de todas las especialidades. Sí, de diferentes especialidades, además. Y luego, pues eso, no todos tienen por qué dedicarse profesionalmente a ello. Hay algunos que terminan en grado profesional, luego nacen en el superior, y lo que dices, pues están tocando en una charanga o en un grupillo por divertirse, como hobby. Eso es lo más importante también, disfrutarlo al máximo. Y qué me dices del coro, ¿tenéis coro? Tenemos coro como asignatura en sí. Hay cuatro cursos de coro, pero bueno, son niños pequeñitos y también hacemos los conciertos de coro en Navidad. En Navidad participaron con la banda también, los más pequeñitos. Y sí, también se hacen cosillas con el coro. Aquí voy a hacer una propuesta, a ver si podemos preparar algo divertido. Hoy estoy yo guerrera. Ya te veo. Pero yo creo que eso sería algo también muy entrañable, ¿no? Juntar a los más pequeños. A ver, porque si me juntáis a mí, yo os aseguro que mañana sigue lloviendo. Sí, sí. Niñitos de ocho y nueve años, estuvo muy guay. Sí, la verdad. En total eran unos 90 niños cantando, más otros 50 en la banda. O sea, 140 chavales ahí en el escenario. Se dice bien. Sí, sí. Bueno, vosotros también ahora que estáis inaugurando esta sección, me imagino que con muchísimas ganas, ¿no? Patricio y Beatriz, bienvenidos. ¿En qué curso estáis del conservatorio? Pues yo estoy en sexto de profesional este año, acabando y... Yo estoy en quinto de profesional ahora. ¿Y ha sido amor a primera vista o esto del instrumento? ¿O algo que realmente habéis ido conociendo con el tiempo? Bueno. Patricio, cuándo. Pues... Al principio fue un poco amor a primera vista, pero luego fue cogiendo cada vez más peso y gustándome cada vez más. ¿Y a ti, Beatriz? Por ejemplo, en mi caso, siempre estuve en cosas de música desde pequeñina, pero hasta que no oía a alguien tocar así un glissando en el trombón, no me enamoré del instrumento como tal para empezar. El trombón es un instrumento precioso, y la trompeta también, pero en este caso vamos a escoger dos instrumentos que cada vez están teniendo más presencia en muchísimos grupos, incluso también en grupos modernos, ¿no? Sí, son instrumentos muy versátiles porque nos permiten tocar tanto clásico como jazz, pop, un poquito de todo. Y concretamente, Patricio, hoy va a tocar el... No es una trompeta en total, es un flixcorno, que es un instrumento... Es genial. Bueno, es de la familia de la trompeta, pero como podéis escuchar ahora, el sonido es un poquito más dulce, y muy melancólico y muy bonito. ¿Y qué vais a tocar, chicos? Pues la obra que vamos a tocar se llama Second Bass Blues. Es un blues compuesto por Gordon B. Bowie para dos trombones bajos, que hemos arreglado para flixcorno y para trombón. Y bueno, fue compuesto a finales de los 90, y es así muy divertido y muy ameno, entonces esperamos que os guste. Pues venga, vamos allá. Sí me gustaría decir eso, que tienen mucho mérito, aparte de lo bien que lo van a hacer, porque hay muy poquito repertorio para esta formación. Trombón-trompeta hay muy poco repertorio. Entonces ellos, como tienen mucho interés... Y mucha gratididad. Ya se hacen sus arreglos, sus cosas. Este verano participaron en el ciclo Corteza de Encina, que organiza el ayuntamiento también. Sí. O sea que muy bien. Son unos cracks. Pues adelante, chicos. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Nos habéis hecho disfrutar. Y ahora sí. ¿Qué os parece si seguimos avanzando? Nos vemos dentro de dos semanas. También me gustaría que vosotros mismos animarais a más gente, a más estudiantes del conservatorio, porque es una experiencia bonita, ¿no? Es muy chula. Pues que se animen, que en dos semanas volvemos a conocer caras nuevas. Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Pues nosotros seguimos a la carga con nuestro espacio, nuestra sección, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando, Soraya Lázaro? Muy buenas tardes. Muy buenas, María. ¿Cómo estás? Pues muy abrigadita, porque por aquí está nevando. Podríamos cantar Jingle Bells. Hombre, pues mira, ya me gustaría aquí que nevara un poquito. Porque a mí me gusta eso de la guerra de bolas de nieve y esas cosas. A mí como que me gustan. Entonces, me apetecería. Pero claro, luego las carreteras dices, no hace tanta gracia saber la nieve en las carreteras. Pero bueno, oye, que tenéis que tener un frío que tampoco lo quiero, ¿eh? También te digo. No, no, pero con alegría. Y además, como hoy tenemos ganas de viajar, ya se acerca el viernes, vamos a hacer un viaje por la televisión, ¿no? Porque, ¿cómo ha cambiado la televisión? ¿Quién nos diría que ahora mismo tú y yo, que estamos al otro lado, cada uno en un sitio, podemos estar tan cerquita al mismo tiempo? Lo del Zoom no existía. Así que ha cambiado muchísimo y vamos a hacer ese trayecto con todos los espectadores. Hombre, claro que sí. Vamos a ir conociendo poco a poco la televisión que, bueno, para empezar, es que se inventó en 1926 por un hombre que se llamaba John Logiever. O sea que, bueno, vamos a conocer a Johnny, por aquí nos pondrá la foto, para verle y para conocerle. Exactamente. Fíjate qué televisión, madre mía. Yo tengo apuntada una televisión que, después vamos a ver, esto lo voy a confesar, la tenían todavía mis padres, como una reliquia. ¿Tú te acuerdas de las televisiones que tenían como pequeños cuadraditos que eran botoncitos y le dabas a la uno, a la dos, la teníamos machacada? Totalmente, pero totalmente. Es que es verdad que de un tiempo para acá súper corto ha evolucionado la televisión de una manera increíble, tanto físicamente como por dentro, que ahora vamos a analizar también las series y películas y todas estas cosas de televisión. Pero es que es muy fuerte. Por ejemplo, tenemos a esta mujer alemana que la televisión era de 14 por 18 centímetros. O sea, imagínate qué cuadradito chiquitito veían la televisión. ¿Cómo nos estarían viendo, Soraya? En miniatura, ¿no? Mira, mira. Esto es cuando te decían los padres, no te acerques tanto a la pantalla. Pues tenías que acercarte por narices. Totalmente, vamos. Pero totalmente tenías que estar ahí pegadito a la pantalla porque como alguien fuera un poco miope que no viera y no ves nada ahí, vamos. Te lo digo yo, te lo tienes que imaginar. Y en blanco y negro. Y en blanco y negro. Pero es verdad que luego, en 1950, llega a Europa en la televisión a color y ya lo revoluciona todo. Eso es una revolución, vamos. Mira, qué maravilla. Mira, qué maravilla. Mira, la tercera, empezando por arriba, esa televisión es una reliquia en mi casa y ahora la tendremos en el pueblo, pero me acuerdo que le tenías que dar a los botoncitos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y es que además luego, en 1980, empieza todo el proceso de digitalización y las televisiones se convierten en lo que la televisión, o sea, la última televisión, que es pantalla grande, pantalla plana, colores increíbles. Incluso ves la televisión en 3D. Es que eso sí que ya es una revolución total, ¿no? En apenas unos años. Es increíble como comúnmente llaman a la caja tonta la televisión, de tonta a nada, ¿no? Porque dentro de poco ya va a empezar a hacer más funciones casi que nosotros. Hombre, pero sin ninguna duda. Es que ya pronto podemos hablar hasta con con los periodistas en directo o algo así a través de la televisión, porque es increíble. Pero bueno, mira, nos ha venido bien, ¿eh? Toda la dimensión de la televisión, María, casi estamos tú y yo aquí. Gracias. Trabajando y currando. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero mira tú. Oye, una plaza para John. Eso es. Claro que sí. Y es que además, aparte, bueno, todos los televisores estos que hemos visto que ha evolucionado muchísimo la televisión, como estamos diciendo, también ha evolucionado por dentro. Y vamos a empezar a ver programas televisivos que se veían antes y cuáles se ven ahora. Y cómo son de diferentes tanto las personas que salen en televisión como el formato, la imagen, el color, todo cambiaba. Absolutamente. Yo llevo las manos a la cabeza, ¿no? Porque ha sido como un cambio totalmente diferente, súper drástico en algunos programas. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar. En cuanto a los infantiles. Tenemos tres que he traído yo. Hay un montón. Pero bueno, yo he traído como los más conocidos o por lo menos los que mi madre me ha dicho que son los más conocidos, que son, a ver si lo digo bien, los chiripitiflauticos que se crearon en 1966. Madre mía, no habíamos nacido. No habíamos nacido ni estábamos en proceso ni nada. Nada de nada. Esto es increíble. Nuestros padres eran, pues mira, súper jóvenes. Mi madre nació en 1962, así que imagínate. O sea, esto es, vamos, los dibujos animados de antaño. De antaño y más inocentes, ¿no? Era como un humor más sencillo, más tonto con cariño. No tiene nada que ver. Tú ponle esto ahora mismo a unos chavales, a unos niños de partes. No creo que lo entenderían. Pero para nada. Vamos con el siguiente. Con los familiares que vienen, imposible. Luego tendríamos a Barrio Sésamo, que es una de las series televisivas más famosas que se crearon en 1979 y aguantaron hasta el 2001. O sea, es una serie que ha tenido mucha, mucha historia. Esa sí que reconozco yo que la he visto, ¿no? Y yo creo que también desde aquí vamos a animar a que más de uno la vea porque también te enseñan a sumar, te enseñan a derecha y izquierda, al centro. Hombre. Esas cositas tan básicas y necesarias en la vida. Tan básicas que algunos se nos olvidan, ¿eh? Yo a veces gemelio con la derecha y la izquierda. Digo, a ver, ¿cómo era esto? Que me estoy liando. Que a veces nos baila. Epiblas. Bueno, para mí eran totales. Conozco a uno que se parece a Epi. Siguiente. Siguiente tenemos la serie de Érase una vez. Qué guay esta serie. Muy bonita era esta serie. También educativa, ¿eh? También muy educativa. Yo voy a decir una cosa. Yo reconozco que de pequeña deseaba ponerme mala simplemente porque luego, claro, la ponían en la tele y así podía aprovechar yo a verla, ¿sabes? Porque la ponían también por las mañanas. Claro. Entonces, era un gran aliciente por ese mano. No había ni tu tía. Pero, además, la cantidad de cosas que se aprendían y también, si hablamos de televisión, hablamos de bandas sonoras de programas, ¿no? Hay programas inolvidables simplemente por su banda sonora. ¿Pero qué tenemos más? Aquí tenemos, claro, pues mira, lo que tú dices de la banda sonora en las actuales, actuales, porque no son del todo actuales, pero es verdad que, por ejemplo, han sido mi infancia y es Doraemon, que se crió en 1979 hasta 2005, que estuvo, que terminó con una película. Me encanta. Es genial. ¿Te acuerdas de la canción? Somos los niños de la tierra. Bueno, yo puedo cantar porque como ya está nevando, da igual, mira. Pero escúchame, es verdad que el final de Doraemon es un poco traumático, ¿eh? No sé si tú viste la película. No, no la he visto. Pues en la película te explica que Nobita estaba en coma y se había imaginado a Doraemon. Ese es el final de Doraemon. ¡Hala! ¿Estás haciendo spoiler? Totalmente, pero quien no haya visto eso ya, pues mira, ya que lo vea directamente, pero ya os cuento yo el final de Doraemon porque es muy traumático. Esto ha dejado a los niños también bastante tocados, ¿eh? Totalmente, totalmente. Vamos con el siguiente programa. El siguiente programa, bueno, dibujos animados súper famosos, los Simpsons. ¿Cuál era el que más te gustaba a ti? A mi Bart, Bart Simpson, que la liaba parda. A mí me encantaba. ¿A que sí? A mí me molaba mucho Magui, ¿no? Porque era también un poco maliciosa de vez en cuando, ¿no? Sí. Pero muy inteligente y ya podíamos ver como una mujer empoderada, ¿no? Estaba ya comenzando pues esa reivindicación de la mujer y muchas personas que incluso actores, gente famosa, si no ha salido en los Simpsons es que no son lo suficientemente famosos. Así que para los Simpsons yo creo que es tener un nivelazo. Y ya comentaré una cosa, porque dentro de poquito es la gala del botillo. Y ahí lo dejo. ¿Alguna vez los Simpsons han probado el botillo? ¿Hasta ahí puedo leer? Pues... Será una sorpresa. No lo sé. Pero bueno. Yo hago otra petición y es que nos creen un personaje de los Simpsons a ti y a mí. O sea, por favor, ¿eh? Alguien creativo. Imagínate. Me encanta, me encanta. Venga, que se pongan ahí los dibujantes manos a la obra. Por favor. Siguiente programa. Que es que vamos ahí a contrarreloj, pero es que a nosotras esto nos encanta. Es que nos encanta. El siguiente programa es Pokémon. Pokémon o Digimon, que son dos de las series que más revolucionaron los dibujos animados. Oye, ¿tú te has dado cuenta de que todavía la gente sigue con el boom de los Pokémon? Cazando Pokémon, que hay veces que alguno casi se cae a una fuente. O se estampa contra un coche. Es que todavía sigue ahí la fiebre del Pokémon. Todavía sigue ahí. Los niños siguen yendo a los parques a intercambiar cromos de Pokémon, de no sé qué. O sea, es increíble la fiebre de estas dos series. Es de esta serie que sigue el día de hoy y va a seguir. Va a seguir durante muchos años. Y lo que dura. Siguiente programa. Pasamos a los programas de televisión que antes se veían. Y tenemos, en primer lugar, un, dos, tres. Qué bueno. Muy famoso, Naranjito. Me encantaba mi abuelo. ¿Sí? Sí, sí. El Naranjito. Es que era maravilloso. Luego, bueno, como segundo lugar tenemos Grand Prix. Que este sí que nosotras lo hemos visto también. Que Grand Prix ha sido historia de la televisión con Ramón García. Con Ramón Chu. Con Ramón Chu. Que vamos, ojalá volviera. Me encantaría. Oye, ¿y si preparamos un Grand Prix, tú y yo? Pues yo encantada. Sería la caña. Sería la caña. Y montamos por allí los troncos locos. Por ejemplo. Y otras cuantas pruebas más. ¿Tú ves por ahí en la vaquilla? La vaquilla me da un poco más de respeto, pero me atrevo. Me atrevo a lo que sea. Nosotras nos atrevemos con todo. Con todo. Seguimos avanzando y tenemos... El programa de Con las manos en la masa. Que es un programa de cocina. Que a día de él, claro, lo comparamos con otro. Que ahora lo vamos a hablar de él. Pero es que, o sea, es muy fuerte. Cómo ha cambiado un programa de cocina. Que era cocina más tradicional. Más de, vamos a hacer morcilla y esas cosas. Y ahora es pitiminito, dominimalista. Sí, sí. Una esferificación de no sé qué. De no sé qué. Sí, sí. Y, por ejemplo, a nuestros padres les gustan. Pues las patatas fritas con un buen chuletón. Hombre. Un caldo de los de toda la vida. Una tortilla de patata, por cierto. ¿Cómo te gusta? ¿Con cebolla o sin cebolla? Con cebolla siempre. Siempre. Me encanta con cebolla. Muy bien, muy bien. Por eso te libras tú de los catarros. Y, claro, ahora cómo ha evolucionado todo. Es que nos hemos hecho ahí un poquito eruditos en esto de la cocina. Por ejemplo, nosotros con nuestro programa ConcedeCocina todavía apostamos por las cosas sencillas. Porque si no, también te digo que nos eternizábamos un montón. Pero todo es ponerse. Con las manos en la masa, a lo mejor si nos pillan a ti y a mí en la cocina, ya se pueden dar por perdidos. O es que... Totalmente. La liamos. Tienen que venir los bomberos a apagar ahí el fuego. Totalmente. Lo reconocemos. Sí, 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 sí. Ay, la que liaríamos. Madre mía. Bueno, tenemos más programas. Bueno, ahora estos han sido los antiguos, programas de televisión antiguos. Ahora vamos a los actuales, que tenemos Gran Hermano. Pues, oye, también ha generado una oleada de programas de este tipo en el que te meten en una casa y tienes que estar ahí y ocurren cosas, ¿sabes? Pues también ha ocurrido como Operación Triunfo o ahora mismo La Isla de las Tentaciones. O sea, hay un montón que ese tipo de formato como que a la gente le gusta ver a las personas ahí repetidas 24 horas. Es increíble. Y es que el ser humano es súper cotilla, Soraya. Totalmente. A mí se me acaba de ocurrir algo que podría ser un puntazo y para eso también yo te necesitaría. En vez del Gran Hermano, el Gran Berciano. El Gran Berciano. Que yo me voy para allá, que tú me meto, yo me meto a la casa. Conexión con Soraya. ¿Qué tal? ¿Cómo están nuestros Bercianos ahí liando la parda? Y además ya se me ocurre hasta el sitio donde se podrían quedar. Vamos, que prepararíamos una tremenda. Pues todo es preparar, todo es pensar. Sí, sí, sí. Seguro que sube la audiencia, ya te lo voy diciendo. Porque aquí todo el mundo tiene mucho que... Y en el Gran Berciano se destaparía todo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, que si no... Cuidado, eh. Te nos destripan las uñas. Otros de los programas actuales de televisión son Masterchef, que es lo que decíamos. La diferencia con las manos en la masa, que es un programa más tradicional. Y Masterchef ya es más profesional y en el sentido de crecer, ¿no? Como cocinero, como chef. Y crear ahí especificaciones. Que si utilizas una máquina que no sé ni cómo se llaman las máquinas, yo estoy totalmente perdida en este mundo, la verdad. Sí, sí. Pero ha cambiado muchísimo la televisión en ese sentido. Yo creo que hacen poesía y punto. Le llaman ahí como, pues no sé, montaña de lava sobre cebolla caramelizada. Y te quedas como, quiero probarlo, ¿no? ¿Qué? Totalmente. Y luego es una minucia. Pero yo creo que tú y yo a Masterchef, a lo mejor nos dicen, recoge tus cuchillos y vete. Y vete, sí. Pero bueno, ya nos lo han dicho que es que ya estamos dentro. O sea, hay que verla en la positiva. Efectivamente. Siguiente programa. Veinticinco palabras, que es el más actual que yo he visto ahora mismo en la televisión. Que mira, ha ido mi querido amigo Javilín. Violín. Toma, que está ahí el Javilín. Qué bueno. Ha ido al programa. Oye, y mira, pues ha jugado requete bien. Y es un programa, pues eso, ha cambiado también mucho con respecto al 1, 2, 3, por ejemplo. Que antes, también te digo, sexualizaban mucho a la mujer. Era como una mujer con minifaldas, tal. Y ahora eso como que ya no se ve tanto. En este programa, por ejemplo, se van, oye, a lo que van, a ganar dinero, a ayudar a los concursantes, y ya está. Pero antes, pues, se hacía de otra manera, eran otros tiempos. Tampoco podemos criticarlo, porque bueno, eran otros tiempos. Con tal de que hoy en día no se vea eso, nos vale. Oye, por cierto, yo tengo curiosidad. ¿Qué tal le fue a Javilín? Pues no lo sé, no lo ha dicho en ningún momento, y el último capítulo me lo perdí. Así que lo estoy intentando ensacar, y me dice que lo vea. Y digo, si es que no tengo tiempo, no tengo horas para verlo. Oye, a mí se me ocurre que un día puede venir aquí al programa, y ya de paso que nos toque un poquito el violín. Oye, pues escúchame, que si va para allá, yo también voy, y vamos los dos para allá ahora mismo, vamos al Vierza Bonferradi, si lo invitáis seguro que va. Pero vamos, que la liamos. Que la liamos parda. Eso asegurado. Siguiente programa. Y el siguiente programa ya serían las series de televisión. Las series. Y tenemos... Curro Jiménez. Olé, olé Curro Jiménez. Nuestro Currito Jiménez. Que antes, bueno, la gente estaba loca por esta serie. Sí, y por Currito. Y por Currito. Y por Currito que dices... El otro día había una entrevista suya en la que decía que levantaba pasiones. Que era una locura. Claro, tú te imaginas ahora... Hay que hacer dos ejemplos. Poner el tipo Curro Jiménez, y ahora uno de estos hombres y mujeres de los que ya vemos por las calles y todo, ¿no? Que se arreglan más que tú. Sí, sí, sí. Habría que comparar. Habría que hacer una comparativa. Bueno, la siguiente serie yo creo que también todo el mundo ha tenido su amor-odio por ella, ¿no? Verano Azul. Verano Azul es una serie que... A mí me gustaba. Fíjate que yo la he visto poco porque, claro, me ha pillado un poco pequeña. Pero es verdad que hay veces que veía capítulos sueldos y a mí me gustaba. ¡Chanquete! Es que qué bonito, de verdad. Me gustaba un montón. ¿A que sí? Fui a buscar el barco de chanquete, ¿eh? Lo fui a buscar cuando fui para el sur. Pues avísame. No para buscar el barco de chanquete, cuando vayas al sur, que me voy contigo, que hace mucho tiempo. Yo te aviso. Yo te aviso y nos vamos a todos a tomar el sol. Venga, voy a tomar... Eso, el sol. Siguiente... Siguiente serie. Y la siguiente es La casa de la pradera, que oye, pues es una serie que también echaba mucho en televisión y la gente la veía mucho, estaba muy enganchada. Y bueno, pues mira las vestimentas y mira todo. O sea, es que... Madre mía, del amor hermoso. ¿Cómo cambió la cosa? ¿Cómo se llamaba la protagonista? Creo que Laura, ¿no? Algo así. Pues mira, sinceramente esta ni me suena. O sea, yo la he buscado, pero no la he visto en mi vida. O sea, imagínate, me queda un poco, pues, pequeña. Pero bueno, oye, mi madre me ha dicho que esta serie era tremenda. Sí, sí, maravillosa, de las que te hacían llorar. Sí, sí. Siguiente serie. Y ahora ya pasamos a las actuales, ¿vale? Hago ahí un repasito rápido, que es Upadance, Amar en tiempo revuelto, Amar es para... Que ahora la haremos. Perdón. Y La que es avecina. Estas tres series, Upadance revolucionó el baile completamente. Exactamente. ¿Y vuelve? ¿Sabes que va a volver? Upadance, sí. Sí. Y vuelve. O no ha vuelto ya, no sé cuándo vuelve, pero vuelve. Pues también vuelve tú, Soraya. Vuelve tú conmigo por aquí. Porque si te das cuenta, desde que existió Upadance, todo el mundo le dio por bailar, todo el mundo le dio por, no sé, ser bailarín o tener un complejo de ello. Y claro, de Upadance al TikTok ha habido un pequeño paso. Totalmente. O sea, es como que empezó todo el boom del baile, luego salió fama a bailar, luego ya empezaron todas las academias, la revolución del baile y empezaron a ser una profesión digna en el que tienen su sueldo bien, en el que nos cogen extras, bailas un poco y ya está. No, ahora son profesionales y se les paga por ello. Exactamente. Que es como debería ser con todo, ¿eh? Porque aquí voy a hacer, ya sabes que a mí me gusta siempre meter alguna puillita. Se piensan que es que esto del arte, pues que es gratis, ¿no? Entonces se piensan que tú puedes ir ahí a patrocinar las ideas por la Face. Pues nada que ver. No, no, no. Antes que hemos pedido a los creativos que nos hagan una Simpson, nosotras pagamos lo que haga falta, ¿eh? A esos creativos, esto no es gratis nada. Exacto. Siguiente serie que tenemos y además os va a encantar. Ya está, luego tendríamos a Mares para siempre, que bueno pues ahora mismo esta es la serie de por la tarde, vaya. Sí. La que veía mi abuela. Está todo el mundo enganchado. Y luego tenemos la que es la vecina, que es una serie de humor en el que yo creo que el humor que se ve en la serie no se podría haber visto antaño maricastaño. Pero imposible, porque claro. Hubiera sido una revolución. Imagínate, ahí hablan de todo, de amoríos, de amoríos, de rupturas, de todo. Claro, es que antes había muchas palabras clave que no podías decir, por supuesto. Y también había muchos topicazos y por supuesto muchos tabúes, ¿no? Entonces la cosa estaría complicada si la que se avecina se empezara a grabar unos años atrás. Madre mía, se liaba parda. Se liaba pero muy parda. Bueno, y aquí terminamos con el repaso televisivo de estos tiempos hasta el día de hoy. Menudo viaje, Soraya, y lo que queda, ¿no? Bueno, ahora dicen que la televisión es a la carta, pero también lo que funciona son las televisiones que nos acompañan en el día a día, por ejemplo, cuando cuentas historias de tu zona. Por ejemplo, la televisión de Castilla y León, la televisión del Bierzo, de Salamanca, de Ávila. Cada una cuenta sus historias singulares y yo creo que eso también es lo que atrae a la gente, ¿no? Porque los protagonistas son ellos. A mí totalmente. Y además es que las televisiones locales creo que tienen un encanto que al final cuentas historias lo que tú dices de tu zona, de tu gente y de la que quieres saber más. Y yo creo que no se pueden perder. O sea, eso no puede ser. Gente muy auténtica. Por supuesto que sí. Muy auténtica. Bueno, me ha encantado este viaje por la televisión. ¿Lo que ocurrirá próximamente? Pues no se sabe. Hay veces que hay gente que dice, bueno, ya lo que se lleva es elegir el programa, elegir lo que quieres ver, saber a qué hora es. Y si no, si no puedes verlo, pues te lo ponen otra vez en redifusión, lo repiten y ya está. Así que que nos sigan eligiendo, Soraya. Totalmente, que nos sigan eligiendo aquí en la Ocho Abierto. Nosotros encantados de entretener y sobre todo entretenernos y divertirnos con lo que hacemos. Que eso es lo más importante, por supuesto. Así que aquí Pili y Mili se despiden. Te deseo un fin de semana fantástico. Date cuenta que en dos semanitas volvemos a la carga. A ver qué se van a encontrar los espectadores. Hasta ahí vamos a decir, ¿eh? Porque nos vamos a meter hasta la cocina. Solamente decimos eso. Hombre, y a ver que me encuentro yo también en la gala del botillo. Que para allí me tenéis la cojada. Eso, eso. Bueno, amiga, te mando un abrazo gigante. Nos vamos despidiendo y vamos a recordar a la gente que siga otra vez con nosotros. Mañana volvemos a la carga a partir de las 4 y 20 de la tarde. Y ya sabéis que si queréis participar con nosotros lo tenéis muy fácil. Solamente nos tenéis que escribir a través del correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Un besazo. Chao. 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 Chao.